Música Como Comisionada de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona estoy muy contenta de tener aquí todas las autoridades de algunos superhotarios Estamos durante la segunda jornada se llevaron a cabo 34 partidos y cabe destacar la extraordinaria organización se dice fácil 34 partidos pero llevarlos a cabo en una jornada continua es complicado y eso habla de la buena organización Dentro de estos 34 partidos nosotros hemos llevado a cabo 7 en esta segunda jornada y bueno pues los resultados vamos empezando a arrancar Somos potencia en 30 metros en 30 metros hemos logrado los objetivos sin embargo en algunas otras modalidades pues vamos avanzando poco a poco Música Lugar a dudas destacar las dos selecciones principales que son potencia en este momento lo que es España y Francia Música La segunda jornada se ha caracterizado por 34 partidos de todas las especialidades y modalidades en nuestro caso hemos participado en 12 partidos de los cuales hemos conseguido 10 victorias la verdad que estamos bastante satisfechos pero teniendo en cuenta que es solo la segunda jornada Música Las selecciones que tenemos mayor tradición en estos momentos como estará México, como estará Francia va a estar Argentina, va a estar Cuba en algunas especialidades México, vamos a intentar nosotros continuar con esa supremacía en lo que es frontenis masculino, frontenis femenino y paleta goma Creo que se está demostrando el buen trabajo que se ha hecho pero siempre con los pies en el suelo sabiendo que vamos todos todavía en la segunda jornada y que hay que ir pasito a pasito Música 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 Música